La Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca dio a conocer este lunes el retrato hablado del presunto homicida de quien fungía como presidente de Santiago Amoltepec, Oaxaca, Luis Jiménez Mata, asesinado en el interior de su domicilio la mañana del jueves pasado. El retrato hablado fue resultado de las investigaciones dentro de la averiguación previa correspondiente tras recabar testimonios.